Y un juez de garantía determinó la detención provisional para el sospechoso del crimen de un docente en la provincia de Chiriquí. Hoy se llevó a cabo la audiencia de solicitudes múltiples por el homicidio del docente Noriero Ortiz, de 53 años de edad, el cual fue encontrado sin vida y amordazado el pasado fin de semana en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí. Se logró la legalización de la aprehensión de un ciudadano de 39 años. También se logró la formulación de imputación de homicidio agravado y robo agravado en contra del profesor Noriero Ortiz. Y de igual forma se logró una medida cautelar de detención provisional. Desde el día de hoy se inician seis meses de investigación en donde el Ministerio Público y nosotros, como querellantes coadyuvantes en la investigación, estaremos trabajando en búsqueda de aquellas personas que realizaron este hecho tan atroz que tiene consternada a la comunidad de La Concepción en el distrito de Bugaba y a todo el país. Nos encontramos en un estado incipiente de la investigación en donde posiblemente en las próximas semanas podrían aparecer otros involucrados en este mundo. El presunto responsable del hecho de sangre fue aprendido en horas de la tarde de ayer mediante diligencias de allanamiento en el sector de Nuevo Venado. Según las autoridades, en estas diligencias se recuperaron artículos que eran propiedad de la víctima y que le fueron sustraídas. Se han logrado acopilar la investigación elementos necesarios para sostener la imputación y la detención provisional. La acción inmediata de los organismos de investigación en asocio con el cuerpo de peritos permitieron a la Fiscalía arribar a la investigación pruebas testimoniales o versiones testimoniales de los hechos que vinculaban a esta persona y también se pudo examinar las cámaras de videovigilancia municipales que fueron de gran ayuda para esta vinculación. Noriel residía solo en su vivienda y era supervisor de Ciencias Sociales del Ministerio de Educación. La última vez que el docente fue visto con vida estaba en casa de su madre. Con cámara de Miguel Rovira, Eduardo Angulo, Next Noticias.